Si estás en una relación y ya no quieres estar con esa persona y no quieres alejar una ex o lo que sea, esta vela funciona muy bien. Y esta también te la preparo. Este es el justo juez y este también es bueno para tirar karma para atrás. Si sabes prepararlo o yo te lo puedo preparar. Tal vez si alguien te ha hecho algo o te está haciendo daño o te está haciendo daño de brujería o maldades o velaciones, esta vela es para que tú puedes pedirle a Dios que regrese la karma a esa persona y que los juzgue en ese momento. Pero esta vela, si no eres listo o lista, tienes que tú, antes que prendas esta vela, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y toda la gente que está en la casa, porque si no va a juzgar toda la gente que está en tu casa cuando la prendes y también les puede causar problemas a ellos. Esta vela es para que puedas rectificar lo que te han hecho o mucha gente dice que es venganza, pero para mí no. Cuando mandas algo para atrás o le pides a Dios, es porque tú quieres que ellos también pagan por lo que han hecho a ti. Ok, esta vela es muy poderosa también y todo preparado para que pueda regresar todo para atrás. Nomás que con este tienes que pedirle a Dios por tus pecados, porque si no te viene la karma para atrás a ti también. Y luego tengo las velas del trabajo. Eso es para si estás buscando trabajo, yo los preparo y los mando. Ahora, esta vela se llama veladora a raza con todo. Y este en inglés se llama destroy everything candle, destruya todo. Esta vela, bueno, miren, es poderosa. Yo también la preparo esta. O sea, tal vez si te están haciendo brujería, pero te voy a decir esto. Esto es para que mantienes lo que es la brujería, porque no lo va a destruir. Aunque dice a raza con todo, no raza con todo. Tienes que ser una limpia y pelear para atrás con tus irreversibles. Y luego lo último, poner una vela como esta para ganar tu pelea. So, eso es lo que tienes que hacer si te están mandando brujería o te están haciendo algo y tienes que hacerlo rápido. Así no va creciendo el trabajo. Pero también después de que prendas esta vela, tienes que leer la oración que está atrás y todos los días. Y también lo mismo en los irreversibles o justo juez o en tranquilo. Es una vela buena cuando estás peleando contra brujería o te está matando cosas de Santa María o a diferentes personas. Es muy poderosa. Lo que es el espíritu en tranquilo. Esta vela me gusta mucho. Si una persona dice que no te quiere o lo que sea, le pones una vela y vas a ver que sí es cierto que sí te quieren. Porque te van a estar buscando por todos lados. Y esta vela se usa. Tal vez si estás separado de tu novio o tu novia y quieres que correspondan contigo o que te buscan o que están desesperados por ti. Usas esta vela. Yo la preparo de una manera. Pero esta vela se puede usar con diferentes cosas. Dependiendo de lo que tú quieres en tu relación. Pero atrás lo que dice es muy fuerte. Entonces, dice que ni en sí se puede sentar ni en cama dormir. Que no puede estar con ninguna viuda, divorciada, casada, soltera, viuda. So, esta vela hace que nomás piensa directamente en ti. Pero cuando usas esta vela, tienes que tener cuidado. Porque si lo estás usando por razones que son malas, se te tiene para atrás encima y tú te quedas clavado en esa persona. ¿Ok? So, esa es la vela de tranquilo. Debes leerlo como tres veces al día. Porque este va rápido, rápido. Que él empieza a sentirse ansioso o desesperado. Y te empieza a buscar. So, esta vela es bien poderosa. Pero tienes que saber cómo prepararla. O que alguien te la prepara. Porque si nomás la pones así, no tiene tanto poder. ¿Ok? Tengo abre caminos. Y eso es bueno para el dinero, el trabajo, relaciones, salud, todo. Y la he preparado así también. Pero me gusta venderlas en tres. Es la mejor manera que ponerlos. Ahora, si alguien sí te está haciendo brujería. Tienes que poner, después de que haces un baño, una limpia. Si alguien no te dice. Debes de poner reversibles. Hay dobles reversibles, como este. Y siempre el rojo arriba y negro abajo. Y la razón es que el rojo empieza a calmar las cosas. Y lo negro saca todo lo negro, toda la brujería y todo lo demás. O se lo regresa para atrás. Y eso es lo que tú quieres. Que tú vas a rojo, mientras que ellos van para atrás a negro. Pero eso también la preparo. Y si compras velas de mí preparadas, te cuestan 12 dólares. Por cada una. Dependiendo de tu situación. Muchas veces cuando haces un baño, debes de tener tres velas. De irreversibles así. Así para que agarra toda la energía a la vela de enfrente. En donde vas a poner todas las cosas que tú quieres o que se regresa para atrás a ellos. Esa vela también es bien poderosa. Esos son los máximos. Uso diferentes, pero esas tres o esas cuatro son las más poderosas. Esas son las velas que uso yo. Otra vez el ajusto juez. Arrasa con todo. Arrasa con todo. Preversible. Y espíritu tranquilo. Y también uso San Alejo para alejar a una persona. Pero también hay otras maneras de alejarlos. Ok.